San Pablo, una de las columnas más grandes de nuestra iglesia y una de las conversiones más extraordinarias de nuestra historia sagrada. Este próximo sábado 6 de marzo tendremos un congreso virtual internacional en honor a él para reflexionar sobre su vida, conversión y misión. Se llama El Espíritu de San Pablo para estos tiempos. Los invitamos a que se conecten a través de nuestro canal de YouTube www.youtube.com slash peregrinos del amor a partir de las 10 de la mañana hora Colombia. Tendremos conferencistas y testimonios de México, Perú, Colombia, Escocia y Guatemala. Los invitamos y los esperamos. Recuerden que es gratuito y no necesita inscripción. Solamente entrar a nuestro canal y verán el video en vivo. Muchas bendiciones.